Buenos días a todos. Como me ha presentado, soy Paula Morella. En mi caso, pertenezco al área de Smart Industry de Tecnalia, dentro de la unidad de Industria y Movilidad. Es por eso que esta presentación va a estar más enfocada a la parte industrial, intentando mostrar cómo el pasaporte digital de producto puede ser una herramienta para la ecoinnovación en la industria sostenible. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad? Bien, pues la idea es lograr que las actividades productivas y el sistema de consumo que tenemos actualmente se mantengan en el tiempo. Y se van a poder mantener en el tiempo porque no van a afectar a impactos en el ámbito medioambiental, en el social o en el económico, que son los tres ámbitos a los que atiende la triple botonline. ¿Por qué necesitamos esta industria más sostenible? Pues solo un dato. En 2050 necesitaremos los recursos de tres planetas para poder cubrir nuestras necesidades. Y a día de hoy no podemos afirmar ni que la producción ni que el consumo son actividades sostenibles, principalmente por los tres motivos que muestro en la pantalla. En primer lugar, el diseño de los productos no está teniendo en cuenta el impacto que pueden tener a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos. Nos falta información pertinente como consumidores o como usuarios finales para poder tomar decisiones que sean sostenibles. Y, por último, no estamos aprovechando todo el potencial que tiene la actual estrategia del ecodiseño. ¿Cómo podemos llegar a esa industria sostenible? Pues como se ve en la parte superior de la pantalla necesitamos tanto investigaciones como desarrollos tecnológicos que nos faciliten la aplicación de estos principios de ecodiseño y circularidad y, además, que nos permitan visibilizar esa sostenibilidad que tienen los productos. Esto se puede abordar desde diferentes ámbitos, como pueden ser la economía circular, la industria inteligente o la transformación digital. Todos estos enlazan con el plan de ciencia, tecnología e innovación de Euskadi 2030, en el que se plantean como iniciativas tractoras transversales, prioridades estratégicas, la transición tecnológico-digital e, incluso, en este plan se añade la ecoinnovación como un territorio de oportunidad. Todos estos ámbitos sostienen y están muy relacionados con el desarrollo del pasaporte digital de producto. Para poner todo esto en contexto y hacerlo tangible, vamos a hablar de un caso real de un proyecto que está ahora mismo en desarrollo y que trata sobre la optimización de la circularidad de los residuos de paneles fotovoltaicos, atendiendo a la innovación en procesos de logística, de tratamiento de los residuos y de tecnologías de la información. En este proyecto, Tecnalia está dedicada a la parte de digitalización y a trabajar en el pasaporte digital de producto. Por poner un poco en contexto el proyecto, se prevé que, dentro de unos diez o veinticinco años, tengamos que estar gestionando más de un millón de toneladas de residuos de paneles fotovoltaicos. Y, en el proyecto, se aborda a través de dos ámbitos de la sostenibilidad. Por un lado, hablamos de codiseño y, por otro, de circularidad. Son conceptos complementarios. Los dos pretenden reducir los impactos, pero lo hacen en diferentes ámbitos del ciclo de vida de los productos. Si hablamos de codiseño, estamos hablando de la parte de diseño del producto y atender a los impactos que va a haber en todo el ciclo de vida. Y, si hablamos de circularidad, estamos hablando de centrar el foco en la fase final de ese ciclo de vida del producto en ámbitos como el reciclado o la reutilización. Antes comentaba que a las estrategias de codiseño no se les está sacando todo el partido que se podría. Si atendemos a la nueva directiva europea, podemos ver que hay cosas tan interesantes como mejorar la durabilidad, reutilizabilidad, actualizabilidad o reparabilidad de estos productos, abordar la presencia de sustancias peligrosas en ellos e intensificar su eficiencia. También se habla de incentivar el tema del producto como servicio y hacer que haya una recompensa cuando los productos sean más sostenibles. Y, por último, relacionado con el tema del pasaporte digital de producto, se habla también de movilizar el potencial de digitalización de la información sobre estos productos. En el caso del proyecto SolarLoop, se identifican necesidades en torno a la logística y el tratamiento de esos residuos de placas fotovoltaicas, pasando también a tener que trabajar en la gestión de la información entre estos dos eslabones de la cadena. Parte de la solución a estas necesidades pasa por tener un pasaporte digital de producto. ¿Y por qué creemos que ese pasaporte digital de producto es la solución? Bueno, pues al final, como ya han comentado mis compañeros en sus anteriores ponencias, nos va a permitir asegurar la disponibilidad de la información. Si nos fijamos en la imagen que atiende a una cadena de suministro lineal, pero que aplicaría igual a una cadena de suministro circular, cuando llegamos a la fase del consumo de los productos, normalmente la información se pierde. No aportamos al cliente toda la información que deberíamos darle sobre cómo de sostenible es el producto. Y si ya hablamos de la fase de reciclado en la que está centrada el proyecto SolarLoop, es que muchas veces no está disponible la información sobre cómo tratar esos residuos. Entonces, todo esto se puede abordar a través del pasaporte digital de producto. Por un lado, hemos trabajado en la parte más de definición, en ese ejercicio que comentaba al principio de la sesión ECAIM sobre cómo tenemos que particularizar lo que se prevé que va a tener que contener ese pasaporte digital de producto para cada producto distinto. Esto es muy sencillo de ver. No va a ser lo mismo medir la durabilidad en una baldosa que en una máquina herramienta. Entonces, con lo que hemos trabajado en el proyecto SolarLoop es con adecuar cada uno de estos puntos, pues temas de huellas de carbono, de cómo medir durabilidad, actualizabilidad, etcétera, a las placas fotovoltaicas, viendo qué indicadores y qué información debe contener nuestro pasaporte particularizado. Y, por otro lado, como también se ha comentado, necesitamos herramientas digitales que soporten ese pasaporte digital de producto. Podemos hablar, como ha comentado Iván, de espacios de datos, que al final lo que nos van a permitir es que la compartición de información sea segura y veraz. Esto lo que pretende es trasladar los ecosistemas de datos de la individualidad que tienen las organizaciones hacia un ecosistema de datos que atienda a toda la cadena de suministro. Y, por otro lado, tenemos lo que se conoce como AAS, Asset Administration Shell. No sé si estarán familiarizados con este término, pero, bueno, siendo simplistas, es una representación digital de los activos que contiene summodelos con sus características y sus funcionalidades. No es algo que… no es una iniciativa categórica, pero sí que desde Europa hay varias iniciativas que trabajan en proponer que la AAS sea soporte de este pasaporte digital de producto. Por este motivo, dentro del proyecto SolarLoop, hemos decidido utilizar esta herramienta para contener la información del pasaporte digital. Cuando hablamos de summodelos, pues existen submodelos estándar en los que trabajan asociaciones como puede ser IDTA. Hay submodelos de estas asociaciones que ya son versiones finales y hay otros que están en formato borrador, pero que son borradores tan avanzados que nos sirven para introducirlos en nuestro AAS del proyecto SolarLoop. Y, por otro lado, tenemos submodelos de AAS que hemos definido nosotros desde cero. Como ejemplo de un submodelo ya existente, tenemos el Technical Data de IDTA, que al final, pues como su propio nombre indica, lo que contiene es toda la información de las placas fotovoltaicas. Dimensiones, características técnicas, características mecánicas, etc. Por otro lado, tenemos también el submodelo IDTA, pero que no está en una versión final, es un borrador, que en este caso es la huella de carbono. Esta huella de carbono sí que está basada en normativas como la ISO 14067 o la 14.044 y atiende a calcular la huella de carbono en la parte de transporte y en la parte productiva. En la parte productiva, en nuestro caso, pues hace referencia al tratamiento de los residuos de las placas fotovoltaicas. También en el documento de este submodelo se mencionan iniciativas europeas, como puede ser en el sector de la automoción Cátena X. Y, por último, tenemos un submodelo que hemos desarrollado nosotros mismos, en el que introducimos la información sobre el proceso de reciclaje. Pueden ver que la información de los submodelos no solo se contiene en datos, sino que también puede contenerse a través de documentos, manuales e infografías, como es este caso. Como conclusión de todo esto, pues hemos hablado de circularidad y de codiseño, conceptos complementarios que nos van a permitir reducir los impactos, en este caso del proyecto SolarLoop, ambientales. También hablamos de pasaporte digital de producto, como una herramienta que nos va a permitir aplicar ambos conceptos, tanto el de codiseño como el de circularidad, y que pretenden mejorar esa visibilidad sobre el impacto y empoderar al cliente a la hora de poder tomar decisiones que sean sostenibles. Y si entramos a hablar del ecosistema industrial, pues espera que esa herramienta digital, o que las herramientas digitales que ya existen, los estándares que ya han salido gracias a los avances en la industria 4.0, puedan servir de soporte para desarrollar este pasaporte digital de producto. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Y, bueno, pues cualquier pregunta, ahí tienen nuestros contactos. Gracias. 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 Gracias.